Sacerdote Sacerdote, la vida pone en juego Pastor, es para el pueblo un guía a la verdad Sacerdote, tan rico en los esfuerzos Tan pobre en los no quiero Pues quiere siempre ahora ya Pastor, con el buen pastor Al pie de la cruz, con el que está en cruz Lámpara de luz en la oscuridad En sus manos da el pan de vida Pastor, con el buen pastor Al pie de la cruz, con el que está en cruz Lámpara de luz en la oscuridad En sus manos da el pan de vida Sacerdote, humilde por Dios cero Que pide y se da entero Partiendo el corazón Sacerdote, discípulo y maestro Prudente consejero Ministro y servidor Sacerdote, tan fuerte en oraciones Tan débil en ambiciones Pues sólo ansía mostrar a Dios Pastor, con el buen pastor Al pie de la cruz, con el que está en cruz Lámpara de luz en la oscuridad En sus manos da el pan de vida Pastor, con el buen pastor Al pie de la cruz, con el que está en cruz Lámpara de luz en la oscuridad En sus manos da el pan de vida Al pie de la cruz, con el que está en cruz Al pie de la cruz, con el que está en cruz Al pie de la cruz, con el que está en cruz Un plaud복 in Nou Al pie de la cruz, con el que está en cruz Al pie de la cruz Al pie de la cruz Un placer El Horne